¿Cómo fue? Bien, ahora me pide estos exámenes. ¿Y esto? ¿Lo hacen aquí en Bolivia? Ahora sí, en la Follanini. Qué importante es contar con la última tecnología para una evaluación efectiva. Por eso, en la Follanini complementamos un alto nivel profesional con la tecnología de última generación para que, sin ir más lejos, cuente con diagnósticos y tratamientos más precisos y confiables. Nueva clínica Follanini. Sin ir más lejos, la clínica que todos esperábamos.